Hola amigos, buenos días, estamos a 5 minutos de Playa Blanca Barú. En esta mañana quiero enseñarles todos los hostales y las zonas más tranquilas que puedes visitar con poco dinero. Ven conmigo y acompáñame en esta aventura. Ahora hemos llegado a la entrada de Playa Blanca Barú. Hola Pati. La zona a mano izquierda del lugar de llegada de Playa Blanca es solo restaurante. No he visto todavía ningún hostal, entonces son prácticamente de bebidas. Podemos observar que comienza la zona de los hostales. Esto queda por la zona de Yendo para el de Camerón. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cintia, soy argentina. Y bueno, les voy a contar un poquito del hostel. Es un hostel para viajeros, para mochileros, buscando precios económicos. Bueno, tenemos hamacas a 15 y todas vienen como... ¿Hamacas a 15 mil? 15 mil por persona. Ok. Vienen ya con los mochileros, sí. Al fondo tenemos zona de camping para el que tiene carpa también para acampar. Ok, y para los que traen el equipo de camping, ¿cuánto es? ¿Cómo funciona? El equipo de camping también sale por persona 15. 15 mil la hamaca, 15 mil... Por persona tenemos una cocina también más adelante. ¿Podemos mirarla? Sí, podemos... Para quien no lo sabe, también trabajo con turismo aquí en Cartagena. Y también tengo unas cabañas que están ubicadas aquí en ese sector tranquilo de Playa Blanca Barú. Este es el Hostal La Española. Bienvenidos. Tenemos habitaciones para dos personas, cuatro personas, seis personas y ocho personas. Tenemos también el servicio de restaurante. Recuerden también que nuestra zona es completamente privada para el descanso con tu familia. Ahora vamos a hablar aquí con el jefe dueño encargado de este lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, hábleme de este hostel. Este hostel es un hostel muy tranquilo, un lugar de paz, de tranquilidad, como es la playa. Hay gente que se encuentra en nuestro lugar, gente joven. ¿Me puedes enseñar por favor este lugar? Claro, con mucho gusto, claro. Bueno, bienvenido de todas partes del mundo a Ghost Space y a Canal Live a Cartagena. Es la comunicación con quien puedes tener la información. Buenas. Esta es la de Ángel, la viola. Hola. ¿A cómo tienen las habitaciones? 50 de la noche. 50 de la noche. Tengo una familia que sale en 180. ¿Familiar en 180? Sí. Bueno, amigos, hemos llegado aquí, aquí al hostal. Tenemos aquí todo lo que es la zona del restaurante. Tenemos aquí todo lo que es la zona del restaurante. Arriba está la parte del hospedaje. Aquí tenemos el lugar de las bebidas. Hola. Hola. Bien, amigos, esta es una de las zonas más tranquilas aquí de Playa Blanca Barú. Espero que el video haya sido de su agrado. No se olviden suscribirse a mi canal, Canal Nadia Cartagena. Chao.